na 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 como yo te dudo na 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 mariposas bailan mi derecho, el calor no se me rechazan ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!icos me quiero! Si te espero, ah, 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 yo te quiero Una persona muy africana, es el popin' popin' de tu corazón Una persona muy mexicana, es el popin' popin' de tu corazón Una persona muy mexicana, es el popin' popin' de tu corazón Una persona muy mexicana, es el popin'日 ficaria solo Una persona muy mexicana, es el popin' popin' здесь Deseo Como el teador Como el teador Dejame entrar A tus ojos Dejame entrar A tus ojos Yo no te obligo, nena Dejame entrar Dejame entrar Dejame entrar A tus ojos Dejame entrar A tus rincones Dejame entrar A tus pasiones Dejame entrar A tus ojos Dejame entrar Quiero vivir En tus ritmos En tu sueño Quiero vivir En la casa de tus sueños Quiero vivir En tu sueño Quiero vivir En tu sueño 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 Quiero morir Quiero vivir En tu sueño En tu sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!